El reconocido actor Rafael Amaya ha vuelto a dar de que hablar y esta vez no es por su participación en la serie El Señor de los Cielos, sino por su gran cambio físico. Suscríbete a Yaya la Famosa, dale like y comparte este video. Hace unos años veíamos a un Rafael Amaya muy delgadito, poco musculoso. Hoy en día Rafael Amaya está estrenando Cuerpo y gracias a su entrenador tenemos estas imágenes donde compartió que el actor Rafael es una persona muy responsable, sobre todo que está cuidando su alimentación y ahora lo vemos con un alto volumen en la musculatura. Hasta se puede decir que se ve cachetoncito, pero es gracias a todo el ejercicio que el actor está haciendo y por eso lo vemos más Papi Ricky. También dijo que es una persona muy, muy trabajadora y siempre está dispuesto a trabajar en este gran proyecto. Se dice que iniciaron desde el 2020 a trabajar juntos.